¿Dónde nació? ¿Cómo le surgió su...? Esa historia... Bueno, mira, te lo voy a decir así de manera muy... las partes gruesas. Yo soy catamarqueño, yo nací en Catamarca. Vengo de una familia de comerciantes, mi papá era comerciante, lo que se llama, lo llamo generales, tipo rural, tipo de campo. Bueno, ahí vengo, somos seis hermanos. Bueno, ya mis dos padres fallecieron, un hermano también falleció, y quedamos seis hermanos, somos cinco varones y una mujer. Algunos están en Catamarca, otros están en Córdoba, están todos con familia, están todos casados. Bueno, eso es en cuanto a la realidad familiar. Y la vocación... Me lo han preguntado algunas veces cómo yo la fui descubriendo, o qué me movilizó y demás. En el secundario, a los 17 años, empezamos un movimiento juvenil que se llamaba palestra. Este... Y bueno, era un movimiento de jóvenes para jóvenes, para evangelizar jóvenes. Y yo me aprendí mucho con eso. Terminé el secundario con todo este movimiento. Y bueno, buscando el sentido vocacional, que estudiar, que seguir y demás. Yo me había anotado en Ciencias Económicas, en Base Contador y este tipo de cosas. Y creo que rendí un parcial o dos, nada más. Y después digo, me voy al seminario. Y me preguntaron, ¿y qué te llevó ahí? Mira, si yo te podría decir, es casi como un llamado interno, que hoy lo puedo cifrar de esta manera. Yo quería ser hombre de verdad. Como que quería ponerme en camino de ser hombre pleno, ¿no? Y en esa línea me venía el sacerdocio. Y bueno, y así es como entré al seminario y ahí también hubo unos movimientos. Primero entré al seminario, me ordené con los claretianos, me convertí en misionero claretiano. Y después me abrí de los claretianos y quedo como cura diosesano. Bueno, todo eso es un proceso de ir ajustándome a las realidades internas como se iban diciendo. Así que, en ese sentido, por el camino hecho estoy muy feliz. He pasado tiempo donde andaba suelto. Hubo unos años que tomé distancia del ministerio sacerdotal, porque se me habían desdibujado todas las cosas. Y bueno, después desde dentro se me fue como diciendo de una manera nueva el sacerdocio, la fe, la gracia, la salvación, la iglesia, la humanidad, el hombre, la interioridad, Dios, Jesucristo en medio de todo. Entonces toda esta realidad sí que se ha ido dando de una manera nueva por dentro, es lo que a mí me ha puesto en camino. y la verdad es que estoy contento, es una etapa muy linda para mí, la que yo he vivido con una fecundidad, con una profundidad, con una maduración que yo antes no tenía. En ese sentido sí, puedo decir que en esta zona conocieron lo mejor de mí, en las otras zonas no tanto, porque yo tengo una historia donde tengo de todo. Tengo mis agresiones, mis violencias, varias desproporciones bastante bravas. Yo creo que como todo el mundo que inicia el camino, pero bueno, a mí Dios me ha concedido una gracia muy linda y yo quisiera que esa se siga aumentando, de seguir creciendo en la madurez y en la conversión, para que lo mejor que uno porta pueda ofrecerlo.